¿Cómo están amigos de YouTube? Vamos a crear una red compartida en la que podemos unir, compartir las carpetas, varias carpetas y las impresoras. Muy bien, vamos a irnos al equipo, acá, en propiedades. Muy bien, vemos que es un sistema aperitivo Windows 8, memoria RAM de 6, bueno, configuración, digo, características generales, nombre del equipo, dice Owner. Vamos a cambiar. Acá vamos a cambiar el nombre de equipo, vamos a poner nuestro nombre y el dominio, grupo, no, no, el dominio está bien. Ya, acepta. Se está cargando. Y dice que debemos reiniciar el equipo para aplicar los cambios, así que vamos a reiniciar y continuaremos luego. Bien, una vez reiniciado el equipo, vamos a irnos a panel de control, redes de internet, opciones de internet, grupo hogar, perdón. Crea un grupo en el hogar. Ya, crea un grupo en el hogar. Siguiente, vamos a compartir los documentos. Tenemos compartidos las impresoras, música, videos, imágenes y vamos a compartir también los documentos. Siguiente. Y se está cargando. Y se está cargando. Una vez cargado, vamos a, nos sale una contraseña, vamos a finalizar. Y ya, muy bien, vemos que el uso compartido ya está activado. Vamos a cambiar la contraseña, vamos a poner, listo, siguiente. Ya, esta es la contraseña para, para acceder a las carpetas compartidas en la red. Bien, si queremos podemos desactivar la contraseña, así que la vamos a desactivar, vamos a guardar los cambios. Muy bien, estábamos viendo acerca del uso compartido de redes. Ahora vamos, teníamos que reiniciar el equipo para, para ver, entonces vamos a poner el de control. Seleccionamos redes de internet, ver los equipos. Los equipos y dispositivos de red, se está cargando. Ya, ahora tenemos, aquí podemos ver la carpeta compartida. Tenemos el acceso público, documentos públicos, en este caso tenemos un programa de cámara web. Y aquí podemos ver los archivos multimedia, digo, los dispositivos multimedia. En, bueno, en la lista de reproducción, aquí tenemos varios y ya. Y listo, aquí ustedes pueden ver que el PC1 está con mi nombre y está compartida. Vamos a abrir el archivo y aquí vamos a abrir el archivo y aquí vamos a los usuarios, ¿no? Ya, listo. Eso ha sido todo el video de hoy y gracias por verme. Gracias. Gracias.